¡Vamos fuerte! ¡Legamos tus cuerdas y muerdas! ¡Esto es de su compañera del reino! ¡Solver! 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 ¡Sol Levanta sus manos al cielo Cierra tus ojos Tu presencia está acá Yo no puedo sentir Es como un río de la noche Es como un río de la noche Que se sale de la noche Yo quiero que usted ahí donde esté en su silla Abra su boca y ponga algo en la atmósfera Abra su boca Abra su boca y póngale algo a la atmósfera Dígale Señor, te alabo, te exhalo En esta noche dormindo todo He venido a rendir mi vida Delante de mí, hable, hable Póngale Dígale Señor, te adoro Dígale Señor, te adoro ¡Gracias! ¡Gracias! Tu eres dios aculaima cara más tuve Puede deos Devantando mano Llegas, you are my God You are my God, oh my Felix, goodbye Vamos, Ih걸 No te escucho, no te escuches Tú eres mi Dios Tu eres tu Dios Tú eres mi Dios I want to see you in glory, in the best of love. I want to see you in glory, in the best of love. I want to see you in the best of love. I want to see you in the best of love. I want to see you in the best of love. I want to see you in the best of love. Amen. 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 no le hables a Dios de tus problemas, porque Él no los conoce, en el cielo no hay problema, o sea, dile de tu lado, no le hables a Dios de tus necesidades, dile cuán grandes, dile que Él es un buen Padre, dile que Él es Jehová, Jindé, Jaira, My Provider, mi proveedor, dile Padre, tú eres mi proveedor, dile tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, eso Él lo reconoce, porque eso es adoración a Él, cuando tú lo reconoces por lo que Él no te va a dar un problema, Él no te va a dar cargas, Él no conoce la recesión, Él no conoce la necesidad, Él no conoce la pobreza, pero cuando tú le dices que tú eres tu proveedor, cuando tú le dices que Él es tu proveedor, tú lo exaltas, y lo que usted exalta, el carácter que usted exalta de Dios, es lo que Dios va a venir a manifestar en su vida, cuál es el carácter con el cual tú estás exaltando a Dios, la pobreza no es una característica de Dios, la enfermedad no es una característica de Dios, la opresión por lo que no es una característica de Dios, pero Él es el sanador, esa es una característica de Él, eres proveedor, yo quisiera que usted se ponga de pie y le demos un aplauso al pastor, al Señor por la vida del pastor Milar Soleimani, bienvenido, amado, aplaudo, aplaudo de fuerte al Señor, aleluya, toda la gloria y la honra, sean para el Rey, amén, para el más grande del mundo, amén, se ha detenido tu hermano, saludo a tu hermano y dile, prepárate a ser liberado en esta noche, prepárate, ¿cuánto vinieron más a ti y le dicen? Claro que sí, es una alegría estar aquí con ustedes, junto a su pastor, a su pastor, a toda esta hermosa familia aquí en Virginia, la primera vez que vengo y me siento muy agradecido a Dios por estar aquí con ustedes, amén, usted se preguntará el nombre Milar Soleimani, ¿verdad? No, bastante complicado, soy judío, pero criado en Argentina, amén, ¿cuántos saben que Dios vino para Israel? Levante la mano, la Biblia dice que aquel que bendice a Israel será bendecido y aquel que maldice a Israel será maldecido, todos judíos siempre vienen con una bendición para su vida y para su hogar, punto número uno, si hay algo que hay en Israel es prosperidad, ¿cuántos saben que van a salir prosperados, bendecidos, victorias? Plánalos fuertes los que saben que van a ser prosperados, bendecidos, victorias, amén. El Ministerio de la Casa Belalparero, ¿cuántos lo vieron alguien en las redes sociales? Gloria a Dios, la Casa Belalparero en Argentina, que le mandamos un cariño enorme, estamos saliendo ahí en vivo por nuestro Facebook y pertenecemos al Ministerio Internacional Rey Jesús de nuestro apóstol Guillermo Maldonado, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al apóstol? Amén. Bueno, ¿qué le parece si antes de comenzar nos ponemos de pie y hacemos una oración? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, yo voy a orar en mi idioma para que usted vea que todos los idiomas son dominados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que todas rodillas se encará y aceptará que ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Cuántos saben que hay un solo mediador entre el cielo y esta tierra? En su nombre es Jesús. Apláudale fuerte a nuestro Señor amado. ¡Aleluya! Cierra sus ojos ahí donde está y oremos a Dios en esta primer noche de bendición. Y decretamos una noche de bendición, de prosperidad, de liberación. Atamos, reprendemos Toda artimaña del diablo Todo principado, potestad Toda brujería, hechicería Todo lo que se quiera levantar en contra de esta iglesia De tu vida, todo aquello que quiera venir a trancarte A que no escuches la palabra ¡Fuera, diablo! En el nombre de Jesús de Nazaret Y decretamos la autoridad del Cristo Todo poderoso, la autoridad del Rey de Reyes Señor de señores Para echar fuera demonios, sanar enfermos Y prepararnos para tres días de alivamiento Tres días que cambiarán el rumbo Tres días que traerán gloria, bendición, prosperidad Y esta iglesia crecerá, crecerá, crecerá Porque el avivamiento se esperará en esta casa Porque lo creemos y lo decretamos En nuestros cuerpos, nuestras almas Y nuestros espíritus Por la santa sangre de Cristo ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Déle un fuerte aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¿Cómo yo siento mi hermano querido? ¡Amén! ¡Vamos a empezar por lo más importante! ¿Cuántos trajeron su espada? ¡Levante la espada! ¡A ver! ¡Muy bien! El que no trajo la espada anda desarmado ¡Vamos, eh! Esta es un arma Y es la única arma que no mata Sino que da vida ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Así que vamos a abrir Nuestra Biblia En el libro de Mateo Mateo Capítulo 12 Versículo 22 Voy a pedirle si es posible El tecladista ¿Se puede el pastor Que tome un contigo? A mí siempre me gusta ¿Por qué? La Biblia dice que en el cielo Siempre hay continua adoración ¿Cuántos saben que en el cielo Hay continua adoración? ¡Levante la mano! Dicen que hay ángeles Que tocan Saben Quien en otros Y así Siempre están en constante adoración Si hay algo que te acerca A Dios Es la adoración ¿Amén? ¿Cuántos aman adorar? ¡Levante la mano! ¡Vamos a adorar! ¡Adore! En las buenas Digo amigo En las buenas Y más en las malas Porque en las buenas Adoran todo ¿No? Llegó el cheque ¡Aleluya! ¡Uh! La vuelta Ahora el cheque no llegó ¡Ah! ¡Má que aleluya! Cantado Siempre hay que adorar a Dios En esta vida Hay que luchar ¿Cuántos saben que en la vida Se trata de luchar? ¡Levante la mano! ¿Qué sabía o no? A personas que creen Que al llegar al Evangelio Es todo color de rosa ¿Se está equivocando? El Evangelio es lo que te ayuda A salir adelante Y Jesús mismo dijo En esta tierra tendréis Aflicción Pero tranquilo Yo he vencido esta tierra Y aquel que está conmigo Es más que vencedor ¿Cuántos de acá De los que saben Que somos más que vencedores? ¡Amén! Así que A luchar Para ganar un lugar en el cielo Lo que voy a enseñarte En estas tres reuniones Es a que seas salvo Mira la cara de tu hermano Dile ¿Vas a ir al cielo? ¡Sí! Para ir al cielo Hay que ir sin equipaje ¿Cuántos dicen? ¡Amén! O sea En el cielo No es como El vuelo que tomé hoy Que llevé una valija Puse mis zapatos Puse El de la Biblia Puse mis cosas No, no, no Para entrar al cielo La única manera Que usted va a poder entrar Es estando en santidad Y el mensaje De los últimos tiempos Ayer estuve Con el apóstol Estuvimos En las clases de evangelismo Que está dando Él los jueves Y él hablaba Que estamos cerca De los últimos tiempos ¿Cuántos saben Que se acerca La venida del Señor? ¡Levanten la mano! Y la pregunta es ¿Usted está preparado? ¿Está listo Para irse con él o no? Si no Él viniera El Señor Hoy Porque ¿Cuántos saben Que puede venir ahora Si él quisiera Y que su padre Lo mandara? ¿Verdad? Lo vendré como ladrón En la noche A buscar tu alma Y más vale Que te encuentre Orando y pelando Dice la palabra Si hay algo Que yo he entendido Pastor En el camino de Dios Es que hay que hacer Las cosas bien ¿Por qué? Porque tengo un alma Por salvar Muevan los brazos Muevanlos Muevan ¿Sabe por qué mueve los brazos Usted y todos los que nos miran En las redes sociales? Porque your soul Está dentro suyo Su alma Todavía está Cuando el alma Y el hombre muere El alma sale ¿Qué pasa con el cuerpo? Cae Donde sea que está Cae Del polvo Ha sido togado Y al polvo Volverás Punto número uno Cuando nos llegue la muerte Nada de andar Quiero que me quemen Y me tenen En el capitolio De la tierra Veniste a la tierra Volverás ¿Cuánto dicen amén? ¿Dónde va el espíritu De los seres humanos? Al cielo Todo espíritu De cualquier hombre Sea bueno O haya sido malo Vuelve al cielo Porque el espíritu Le pertenece a Dios Y lo que está en juego Entre dos mundos Que es el mundo celestial Y el mundo De las tinieblas Es nuestra arma Y hoy voy a prevecarle Sobre el cielo Y el infierno ¿Cuántos dicen amén? Amén Algunos dicen amén ¿No está bien? Jesucristo dijo Mi pueblo Perece por falta De conocimiento Para entrar al cielo Primero hay que aprender Y luego poner por obra Para entrar al cielo El reino de las tinieblas Tiene que salir Y el reino de Dios Tiene que entrar ¿Por qué? Porque no puedes estar Dividido con dos reinos Dile a tu hermano Un solo reino Dile Un solo reino Porque algunos de día Están con Dios Y de noche dicen Me tengo que ir Con mi otro amante Y se va con el diablo El diablo Siempre te va a compartir Porque el diablo Sabe que ahí Estás Dividido El diablo Sabe que ahí Estás A medias Estás tibio ¿Dónde van los fríos El día de la muerte? ¿A dónde? A mi fío ¿Dónde van los tibios El día de la muerte? Serán vomitando ¿Qué quiere decir? Jesús dijo En el libro de Apocalipsis Que el día Que el venga Muchos serán vomitados Quiere decir Que están dentro del cuerpo Porque si no No puedes vomitar Algo que está fuera De tu cuerpo Estás dentro del cuerpo Estás dentro de la iglesia Pero muchos Serán vomitados ¿Por qué? Porque padecían Pero no eran Porque veníamos Calentados por la silla Pero sabíamos Y seguíamos fumando Seguíamos en droga Seguíamos teniendo Dos mujeres Dos maridos Y creíamos que Como Dios es tan amoroso Dios es amor Tengo tanto amor Para dar Hermano querido El camino de Dios Se trata de caminar Recto De caminar en obediencia De caminar en santidad Para que ese día Dios te lleve al cielo Y tú y tu casa Puedan ganar un lugar En el reino celestial ¿Cuánto hay aplausos? ¿Cuánto hay que se apartan Del pecado? ¡Que vive para Dios! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! De alguna manera Que me dice El pastor ¿A quién le invitó? ¡Aleluya! Esta es la prevención Que te va a salvar Esta es la prevención Que el día que muera Tú y yo El pastor Todos vamos a morir ¿Verdad no? Hay alguien que vivirá Para siempre ¿No? Todos moriré Cuando nos encontremos En el cielo Me dirá Pastor Gracias Porque cambié Recibí un sacudimiento El evangelio No es para entretenimiento El evangelio Es para convertir A las almas perdidas ¿Cuántos te hubieron perdido Alguna vez? Levanten la mano Yo también Y ahora le voy a contar De donde Dios me sacó Porque vos dices Bueno pastor Usted nació en un pesebre Ahí en Belén Seguro Ahora te voy a contar Amén Vamos a la palabra ¿Está listo? Amén Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Mateo Capítulo 12 Versículo 22 Dice la palabra Del Señor Entonces fue traído A él Un endemoniado ¿Qué le trajeron Al Señor? Un endemoniado Ciego Y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego Y mudo Veía Y hablar Y toda la gente Estaba cómica Y decía ¿Será este Aquel Hijo de David? Mas los fariseos Al oírlo decían Este no echa Fuera a los demonios Sino por el Benzebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Le dijo Día pormigo Todo el reino Dividido Contra sí mismo Es a su lado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Dile a tu hermano No dejen que te dividan Dile No dejen que te dividan Y Jesús dijo En el 26 Y si Satanás De ella fuera Satanás Contra sí mismo Está dividido Como pues Permanecerá su reino Mire lo que dice El 27 Y oiga bien La palabra del Señor Y si yo Echo fuera a los demonios Por el Benzebú Por quienes Lo echan Vuestros hijos Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu de Dios Dile conmigo El Espíritu de Dios Echo fuera a los demonios Ciertamente ha llegado Vosotros El reino de El reino de Un fuerte aplauso Al reino de Dios En la tierra Aleluya Gloria a Dios En estas Tres reuniones Que usted va a venir Las tres reuniones Y va a traer a su suegra También Para que la liberemos ¿Cuánto dicen? Amén Amén Cariño a todas las suegritas Amén Usted va a aprender A ser liberado Usted va a aprender A cómo Poder echar Fuera a un demonio ¿Cuánto le gusta Echar fuera a un demonio En los cuerpos? Levanten la mano ¿Me gusta? ¿Me gusta la liberación? Ahora la pregunta es ¿Usted ha sido libre ya o no? ¿Verdad? Porque hay muchos Que quieren echar fuera De ¡FUERA! ¡Aguérenlo! ¿De los tuyos? ¿Cuánto tuvieron demonios Alguna vez? Levanten la mano Acá A los pies Levanto yo Nací el 23 de junio De 1981 En Medio Oriente Tengo 38 años Me parezco de 48 ¿Verdad? No sé si Tuve una vida Muy complicada Nací el 23 de junio De ahí fuimos a Argentina Mi padre Estuvo un año o dos Conmigo De ahí se fue a vivir A Canadá Y lo único Que hubo en mi vida Sabe que fue hermano Money Lo único Que hubo en mi familia Fue dinero Nunca hubo Ni habrá un judío Pobre Pero me faltaba Lo esencial de la vida Que era el amor Mi madre se casó Con otro hombre Muy adinerado Tenía tres hermanastros Y yo quedé solo O sea Eran tres contra uno Para que se nabe Entiendan O para que entiendan Era como un león De otra manada Vio que los leones De otra manada No son aceptados Y así Comencé a crecer Con rechazo En mi vida Mi madre Siempre viajaba Yo me criaba Solo de chico Y lo único Que me daba Estás mal ¿Cuánto querés? Estás mal Comprate ¿Qué querés? Money 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 Un chico no necesita dinero Un chico necesita El amor de sus padres La primera enseñanza Que te voy a dar Una vez que te casaste Es una vez Y para siempre El matrimonio Es una vez Y para siempre Y si tienes hijos Cuídalos y ámalos Porque son el regalo Más preciado Que Dios nos puede dar ¿Cuántos saben Que la familia Es lo más lindo Que Dios nos puede dar? Aplauda fuerte A la familia Ven Señor Aplauda fuerte A la familia A la familia Aleluya Que vive Que vive Que vive Que vive A mí Aprendí a afeitar solo Me empezaba a afeitar solo Me empezaba a afeitar por acá arriba Porque la época no sabía Era chico Y aprendí todo solo Todo en la vida Lo tuve que aprender solo Y así me golpeé En la vida Por no tener un mentor Por no tener un guía Por no tener con quien preguntar Por no tener un padre A tu lado Y aquí tu padre Es el pastor Gregorio ¿Cuánto dicen amén? Aquí tu padre Es la pastora Aplauda fuerte A su padre Aplauda fuerte Amén Los hijos con las voces extrañas Dile ojo Ojo con las voces extrañas Porque hay veces que vienen voces extrañas Cuando estás mal Y tu crees que es Dios Y el diablo hermano querido No va a venir vestido de ángel Porque algunos creen que El diablo ¿Me entiendes? O sea no va a venir vestido de ángel De las tinieblas Como los de Jalbo Que vienen ahora Todo así El ángel caído No, no, no El diablo viene Vestido de ángel De luz Aparenta ser una cosa Pero por dentro es otra Usted aprenda bien esto Todo lo que divide Viene del infierno Si viene una persona Y te quiere sacar de esta casa Que es tu casa No te lo mandó Dios Te lo mandó el diablo Porque te quiere dividir Te quiere sacar Cuanto le aplauden Los que saben que Dios no divide Aplaudan fuerte Los que saben que Dios no divide Aleluya Si alguien quiere dividir Tu matrimonio No te lo mandó Dios Te lo mandó Lucifer A dividirte A hacerte pelear El que divide una amistad El que divide una familia El que divide una iglesia Es hijo del diablo Cuanto le dicen ¡Amen! ¿Qué era Lucifer En el cielo? O sea Hay diferentes rangos En el cielo Y en el infierno Hay ángeles Querubines Serafines ¿Qué era Lucifer? Acá dice ángel de luz ¿Quién más? Serafín ¿Qué más? Muy bien Déjenme fuerte aplauso Al pastor Era un querubín Lucifer Era un querubín Protector Lucifer La Biblia enseña Que era un querubín Protector Que cuidaba El cielo Dicen que el día Que fue hecho Lucifer El cielo Se paró Porque Dios Lo empezó a formar En el libro de Isaías Con pied Piedras de engaste Del foco Para el pectoral Piedras preciosas Y cuando lo terminó De hacer Tenía una luz Tan poderosa Que los ángeles decían ¡Wow! Dios mío ¡Wow! ¡Wow! El problema De Lucifer Al pasar el tiempo ¿Sabe cuál fue? Que creía Que esa luz Era propia Y se olvidó Que la luz Se la dio Dios Nunca te olvides Hijo y hija En esta tierra Que tú y yo No brillamos En el trabajo En los negocios En la familia Porque Yo soy El que soy Yo tengo el poder Usted no es Y marcado y llename Si nosotros brillamos Y nos va bien En los negocios En la vida En la salud No es gracias a nosotros Es gracias al Rey De Reyes Y Señor De Señor Esto es el aplauso Dios no te deja De Reyes Amén Díganle al Señor Lo amo por el galmo Díganle al Señor Lo amo por el galmo Más fuerte Lo amo Señor ¿Usted lo ama? ¿Usted la ama? Alese al pecado Dereza Abó El amén Alese al pecado Amén Amén ¡Qué buen culto! Abre una botella de whisky para celebrar. ¿Qué diferencia hay entre el montano y usted? ¿Estoy en el baile? ¿Qué hace acá, hermano? Vine a salvar almas. Las cosas del mundo no se mezclan con las cosas de Dios. Tú ya no perteneces a este mundo podrido. ¿Cuántos saben que este mundo está podrido, hermano? Este mundo está podrido, hijo. Cada vez está peor. Cada vez está peor las cosas que escuchamos, las cosas que vemos. Satanás está sacando sus garras porque él viene a robar, matar, devorar y destruir la obra de Dios. ¿Sabe por qué el diablo lo odia a usted y a mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? Porque cuando nos ve a nosotros, ¿a quién ve? A Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ¿qué como es Dios? ¿Cuántas cabezas tiene Dios? Una. ¿Cuántos brazos tiene Dios? Dos. ¿Cuántas piernas tiene Dios? Dos. ¿Por qué? Porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Lucifer nos ve a los seres humanos, recuerda a aquel que lo echó del cielo. ¿Dónde está hoy Lucifer? ¿En dónde? Salud del infierno. ¿Ella le hace calor, muchachos? ¿Ella le hace calor? Bíblicamente, ¿qué hay en el infierno? ¿Qué hay? Bíblicamente, escrito. Fuerte. ¿Qué más? Azúfer. ¿Qué más? Celtas. Díganos amigos, celtas. Prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Preparada para aquellos que fallan en la firmeza de su fe. Díganos hermanos, no falles a Dios. Díganos, no le falle a Dios. No le falle a Dios. No, pero pastor, Dios bueno. Yo sé que Dios es bueno. Porque todos dicen Dios es amor, Dios es amor. Ya sabemos que Dios es amor. ¿Pero qué dice después? Coma. Pero es fuego consumido. Con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se puede jugar. Comencé a crecer y todo era amor. El nene estaba mal, regalado. 18 años, me regala mi madre un departamento en la capital de Buenos Aires. Una camioneta, cuatro por cuatro, 18 años. No la tenía nadie, ni la gente grande. ¿Y qué hizo con todo eso? Me fui al mundo. Al mundo, hermano. Perdido. Droga. Alcohol. Noche. Discoteca. ¿Cuántos estaban así? Llevante la mano. Ah, bien. Acá son bastante legales. Muy bien, ¿eh? Estábamos perdidos, hermano, ¿eh? Una semana sin dormir. Una semana. Drogado. Mírenme lo que voy a decir. Tenía un departamento a estrenar. Las llaves del departamento. Una cama doble, pinza y todo. Y dormía a la vuelta en la calle en una plaza. Tirar de tantas sustancias que había en mi vida. Hijo, hija. Hay un dicho que dice, tía conmigo. Solo Dios. Hacia donde. Feliz. ¿Cuántos son felices en esta vida del Evangelio? Apláudele fuerte los que amamos el Evangelio. Desde yo. Solamente Dios da paz a los hombres. Solamente Dios da vida a los hombres. Ante y apruebe los que aman a Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. A Cristo. Aleluya. De la gloria. De la gloria y palma. De la gloria. Aquel que lo sacó de la muerte. Aquel que lo sacó de la muerte. Aquel que lo levantó. Aquel que lo bendijo. Y aquel que te ganará todo hijo. Apláudele, apláudele, apláudele. Al Rey de fe. Señor de señores. A Jesús. A Jesús. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Aleluya. A Jesús. A Jesús. A Jesús. Y si hay algo que no debes hacer. Escucha bien esta enseñanza. Si hay algo que no debes hacer. Es olvidarte de donde Dios te sacó. Porque yo hoy conozco a muchos. No me toquen que sale el poder de mí. A Jesús. A Jesús. Y se olvidó que hace muchos años. Estaba tirado en una zanja por ahí. La humildad es lo que te mantendrá siempre hijo. La humildad es lo que te dará más. Y más. Y más. Y voy a darte esta enseñanza. ¿Cómo está el árbol que no da frutos? Un árbol que no tiene frutos. Que no tiene peso. ¿Cómo está? Seco y derecho. ¿Por qué? Porque no tiene peso. Entonces está paradito así. Con la cabecita en alta. ¿Y cómo está el árbol que está pesado y lleno de frutos? De manzana, de naranja. ¿Cómo está de banana? Está inclinado. ¿Por qué? Porque lleva tanto peso de gloria. Que se rodilla y agacha su cabeza. Y ve la gloria que hay que la merece. Ante el aplauso. De lo que haga su cabeza. Ante el Jesús. Ante el Jesús. 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 Aplaudan fuerte el Señor. Aleluya. Los felicito. Te lo que vaya. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, deuximientos. Duy. Aquí hay un espíritu de adoración. ¿Quieres que me hace? Ale. Es una iglesia en la revolución Los felicito Los felicito de verdad Porque hay veces que voy a la iglesia A ver que te voy a Yo llamo por el punto, gracias a la misericordia de Dios Pero en cambio, llamo por el punto Y me acuerdo que Me acuerdo que Una vez fui a la iglesia ¡Bien, bien! Y por el fondo ¡Listo! Digo, Dios, para no tener que trabajar Claro Porque a veces Un predicador de visita No puede hacer lo que no hace el pastor Durante todo el año Cuando dicen, amén Aquí, si el juego está encendido Yo vengo a traer más A la casa Yo voy a decir que hay fallo Fallo de la iglesia Fallo de la iglesia Fallo de la iglesia Fallo de la iglesia Fallo, fallo, fallo El pueblo de Dios está aquí A la lema, a la lema suelta la selva hay poder en esta casa que viene más que para la cruz del Señor que vienen grandes cosas armamiento armamiento para esta casa ¡Aleluya! 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 Miren lo que hoy se le dice ahora pasemos a la palabra dice entonces fue traído a él un gracias mi hermano endemoniado cuando usted le dice a alguien este está endemoniado espirulico ¿cuánto dicen a mí? ¿qué significa la persona endemoniada? que está lleno de qué del Espíritu Santo y la gloria de Dios lleno de demonios lleno de demonios hijo y hija en el antiguo testamento ¿cuándo fue la única vez que se sacó fue un demonio? está difícil eso ¿no? le voy a tirar uno David el rey David dice que Saúl estaba atormentado y los llamaban a David y los llamaban a David para que él tocara el arma y cuando David tocaba Saúl su demonio se calmaba ¿cuándo dicen a mí? pero eso fue un proceso de Dios porque ya Dios iba preparando a David para entrar en el reinado ¿cuándo saben que Dios va a sacar a David de aquí para entrar en los reinados y tomar posesión de las empresas tomar posesión en el gobierno? tú eres un David tú eres un David que sacarás demonios sacarás enfermo revicarás la palabra llevarás bendición a Washington la única vez en el Antiguo Testamento que se sacó fuera el demonio fue David con Saúl la liberación comenzó en el Nuevo Testamento en el libro de Mateo cuando Jesús vino él trajo la liberación ¿por qué? hermanos Satanás no le tiene miedo a nadie solo a una persona ¿cuánto dicen? ¡amen! a ver díganme un poquito porque en cada territorio hay diferentes demonios ¿verdad? cada país tiene su demonio y cada nación tiene su demonio ¿qué demonios habitan aquí en Virginia? brujos santeros macumberos pai ¿qué se llama esto? los illuminati ¿qué hay acá? ¿no sabe usted? ¿no sabe? no contesta no tenga miedo ¿qué demonios se mueve en Virginia? ¿qué es todo? lujería hechicería maldición usted va a liberar a esa gente amén amén usted tenga miedo porque no es usted es el que viene con usted es el que viene con usted no es usted y yo es él ¿cuánto dicen? ¡amen! fue traído a él un endemoniado ciego ese muchacho estaba atormentado por un demonio diga conmigo las enfermedades son demonios toda enfermedad que posee un hombre es un demonio y me voy a decir cuando era inconverso hace más de 20 años atrás yo tenía temor al Sida ¿cuándo tenía temor al Sida? llevándome acá bien me canto porque acá son sinceros vamos yo era el ángel Gabriel tenía temor las noches que la vida que uno llevaba ¿no? y iba a buscar el análisis miren yo buscaba el análisis iba así iba a decir echarme el 8 la garrote y abría por el antiguo el íntegro el Sida hermano vos no sabes lo que es nada lo cura hace 12 años que soy predicador del Evangelio de Jesús ya vi 54 personas cercanas de Sida en nuestro ministerio 54 y espere con papeles nada de Sida positivo negativo carga viral 1.250.000 carga viral cero los médicos no entienden nada están trabajando muchas veces en la iglesia allá en Argentina lo vayamos con el pastor los va a conocer los doctores el pastor 10 años tratándolo dice esto es imposible la máquina está rota lo mandaban a otra máquina le decía no no seguro que este análisis está mal yo estoy teniendo hace 10 años como cero ve a hacer otro análisis en la otra máquina que es mucho más esa no falta que salió el resultado cero no 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 la doctora se abrió loca no llamó al este en donde te voy a matar te va a dar tu carga viral esto es imposible fue a la super máquina de la super máquina que salió cero ahí se cumple la palabra donde dice en tu debilidad yo me hago fuerte no somos nosotros es él en nosotros va a tener un aplauso fuerte lo que sabe que Dios te usará en lo que para ti era un temor hoy será una bendición hoy será una bendición antes de un aplauso lo que sabe que Dios te usará que Dios te levantará lo que antes te diría hoy serás el vencedor hoy nos muertará soy la vida buena diablo buena diablo porque te he vencido por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús apláuales 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 los que son más que vencedores aleluya hay pobres todos los que tú tenías de amor hoy Dios te usará para ser un libertador cuando yo llame cuando me levanté a la madrugada para venir empecé a sentir esto como ataques de pánico en mi vida y me sentí eso venía y se iba en el avión ¡sala! ¡míralo! ¿cuántos han sufrido ataques de pánico aquí? levante la mano toma toma un chequeo ahí como atrás Dios muestra lo que va a ser ese espíritu inmundo se va a ir no existe el temor hijo no existe el temor el verdadero amor echa fuera el temor ¿cuánto dice el verdadero amor a Dios echa fuera el temor y esta noche serás libre de ese temor esta noche serás libre de lo que te toquenca esta noche Dios ha preparado para que tu y tu paso sea liberado sea liberada viene la victoria viene la victoria viene la victoria en el mismo de Jesus Christ Aleluya 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 dice así milagroso abres camino cumples promesas luz en tiniebla mi Dios así eres tú ahí va acá ya va atrás milagroso abres camino cumples promesas luz en tiniebla mi Dios así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú ¿cuántos saben que Dios es milagroso hermano? no hay nada imposible para Dios nada Dios te lo usa al lado al lado de tu padre creer Dios quiere hacer cosas grandes aferrar aferrado aferrado fuera Dios y parrama que todo lo que te quiera sacar de su presencia que todo lo que te quiera robar porque Dios sabe lo que es el viejo pues ya fuera en el nombre de Jesús y te cubre con la llama de Jesucristo para que comiences a pelear la buena batalla de la fe y comience a crecer junto a tu pastor lo que Dios ha hecho y tenemos que decir es fine take it take it pero ahora si hay algo diferente esta iglesia va a crecer esto va a crecer de una manera y te hago también está alto pero está perfecto toca ahí estas tres reuniones van a traer un rompimiento Dios no puede echar pío nuevo cuando hay algún odre viejo pero yo sé que la unción está aquí nosotros los pastores conocemos la unción de Dios es el Espíritu Santo y Dios está aquí y Dios nos trajo para preparar la cosecha que viene pastor prepárese porque después de la liberación va a venir un fluir y como que si había algo que lo estancaba para eso Dios nos trajo para remover que pueda fluir por ese cambio la unción la bendición que pueda fluir la presencia que pueda fluir las milagros la prosperidad prepárese esta iglesia porque Dios va a traer la libertad para que fluya leche y miel para apláudale si la crees apláudale si la crees esta es una casa bendecida este es un pueblo bendecido este es un pastor bendecido en el nombre de Jesús Aleluya y te adoraré y te adoraré y te adoraré y te adoraré aquí está sanando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré una vez más dice aquí está obrando en mí te adoraré y te adoraré y te adoraré luz en tinieblas mi Dios así es ven Marón ven ven la presencia de Dios está aquí si hay algo que Dios ama son los siervos fieles al Padre y tú eres uno de ellos por la fidelidad que hay sobre tu vida sobre tu pastor prepárate porque viene una doble unción en todos los aspectos financiero económico amoroso familiar en el nombre de Dios apláudale fuerte el Padre de Dios apláudale fuerte el Padre 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 levante la mano si tiene una enfermedad cualquiera sea su enfermedad hay alguien enfermo o están todos sanos ya Dios la sanidad ¡amén! hay poder hay poder ¡amén! ponme así ponme así tranquilo hijo sigue con la misma donación la primera la que estaban haciendo de quinchis que ven este ministerio rey jesús vamos vamos gracias al ministerio rey jesús aplaudan los puentes los llamamos a mi casa nuestro apóstol hoy le estuvimos coniendo los cangrejos le mandamos la apóstol maravillosa ustedes están en un estado bendecido ¿cuánto dicen amén? amén este es un lugar donde hay gobierno de lo único gobierno y desde este estado se va a gobernar todos los Estados Unidos y usted es parte de eso y usted es parte de ese movimiento ¿cuánto dicen? amén amén usted es parte de lo que Dios hace usted es parte de el movimiento espiritual que Dios trae a la tierra pero tiene que estar limpio cuando Dios miraba a un enfermo y cuando hablo de Dios ¿quién habla? de Jesús dígale lo amo Dios Dios en forma de hombre miraba a los enfermos le decía maestro le decía al hermano maestro ten piedad de mi llámame el maestro venía lo miraba y le decía ¿quién es fe? ¿y qué decía? diga conmigo sí tengo fe dígale a Dios ayúdame ayúdame Señor y Jesús le decía tu fe te ha sanado ¿cuánto saben que Dios sana? ¿habrá algo imposible para Dios? Dios el problema de los seres humanos es que no tienen fe si tuvieras fe como un grano de mostaza todo así le dirías al mundo que se echara la mano y el monte se echaría dirás tu hermano tu milagro viene en camino todo imposible no es nada para Dios ten fe porque Él hará realidad lo que estás adelanto cuánto le aplauden los que saben que Dios hará realidad lo que para ti es imposible para Dios no es nada hijo solo tres hijas solo tres y verás la mano de Dios verás la mano de Dios en tu vida y tomar aleluya ten fe hijo vea la colmana donde ten fe ahora vamos a la otra parte decía tiene fe amén Señor sáname y Dios lo sanaba y que le decía después ahora toma tu lecho vete y no peques no peques para que para que algo peor no venga a tu vida hijo para mantener la unción la bendición la presencia de Dios porque Dios te da el milagro pero para mantenerlo y que Dios añada más y más tenemos que santificarlo cuando dicen amén voy a tirar uno de los versículos que más me agrada la paga del pecado es la muerte más la santidad es vida y vida en abundancia cuando dicen amén y a tu hermano en estas tres reuniones te vas a santificar por completo porque Dios quiere hacer cosas en ustedes cuando dicen gloria a Dios Dios tiene grandes bendiciones para aquellos que le aman cuando saben que está lleno de ángeles aquí prepárense una bendición tiene para la familia grande la veo y escucho maestras maestras escuelas hay algo que Dios lo va a usar a usted ¿cuánto dicen amén? para los niños en esta casa enseñe todo lo que tiene tiene mucho de Dios mujer shatamakata pramasat haramaya batar haramaya haramaya sandal haramaya 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 poder de Dios estará ahí aplauso adicional amén firme 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 es una palabra para usted firme Dios Dios está aquí cuando oye gloria a Dios gloria a Dios satanás ¿dónde quiere ir? ¿al cielo? que Dios lo muestra acá van a la puerta si mira policía un lío si morimos mejor morimos saliendo de la iglesia yo siempre le digo a Dios el día que muera me gustaría que sea en un altar en la casa de Dios día conmigo casa de Dios puerta al cielo desde aquí usted va a ganar todo ahí afuera todo casa carro familia hogar salud prosperidad desde la casa de Dios eh pastor pero yo oro en mi casa yo también pero no es lo mismo orar en la casa hay la presencia la presencia está en la casa cuanto dice amén la presencia está en su casa los milagros están en su casa las liberaciones están en su casa la gloria de Dios está en su casa aleluya mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella este es el lugar indicado para usted y para su familia y tiene que hacerlo crecer todos los días tiene que salvar algo hijo el mundo se acaba pronto cuando saben que se acaba pronto levanten la mano ¿sabio o no? ¿y en qué está usted? está en Dios firme cuando en cualquier cosa o no tiene distraídos las cosas del mundo el mundo se acaba y voy a decirle algo pastor ¿cómo vamos para salvar el mundo? muy bien no es tan fácil pero salve su familia usted se ha imaginado su familia quemada en el infierno usted se ha fijado si su padre su madre sus tíos sus hermanos sus primos quemados en el infierno ¿por qué? porque usted no le previcó porque usted no le dijo Jesús te ama hay un alma por salvar Jesús quiere liberarte ¿cuándo van a ir a previcar a la familia? hermano levante la mano levante la mano los que van a previcar a su familia que van a entrar a la iglesia padre en el nombre de Jesús dale favor y gracia a todos los que van a salvar a sus familiares que no sean ellos sino que sea tu santo espíritu a través de sus vidas liberando restaurando y trayendo a toda su familia a los pies del Señor y decretamos que tú y tu casa servirán a Jehová mientras estén vivo en este lugar y después de muerto en el paraíso amén amén y amén apláudales y le creen la palabra del Señor apláudales y le creen la palabra para Dios ya conmigo viene mucho pero tengo que preparar punto número uno no a la división ya conmigo esta es mi casa más fuerte esta es mi casa y aquí me quedo usted es para Dios un alma que es lo más valioso del mundo y es una palmera es como una palmera la palmera cuando usted la planta en Miami ya florida esas raíces están a lo profundo que cuando vive el huracán número 4 5 6 26 nada eso más fuerte se va todo menos la palmera la palmera usted sale después no quedó ni una casa con la palmera ¿por qué? porque echó raíces y la turma no echa raíces en esta casa que no venga ningún demoniado desplantar ven conmigo vámosle 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 así vámosle así ay qué bueno qué excelencia pero pero qué sataná ¡fuera! ¡en la casa! ¡de la casa! ¡dámosle fuerte liberarse ¿cuántos se van a dejar liberar en esta noche? ¿está preparado? ¡bien! mire voy a enseñar algo hijo hay diferentes niveles de liberación cada hombre de Dios porta una unción y un neutrón diferente para la liberación que otro usted lo que tiene que hacer en esta noche ahora cuando yo lo llame aquí es dejarse liberar si usted va a pasar y va a decir ¡ay! me van a ver no le importa olvídese a usted no le importa ni el de atrás ni el de adelante a usted le importa estar en la unción y que Dios lo ministre lo libere lo sane panza y aplaude fuerte los que saben que esta noche me liberación noche del milagro ponte de pie hijo o hija el poder de la liberación está aquí el poder de la liberación está aquí el poder de la liberación que no te hables en lengua suéngala suéngala no me mires a mí yo soy un simple servidor entra en su presencia entra en su presencia entra en su presencia the fire of God the power of God is in here in your soul in your mind the fire of God is in here declaramos una primer noche de liberación decretamos que en esta noche la liberación del Dios de Israel entra a liberarte entra a purificarte entra a prepararte porque hasta que no te limpié Dios no puede darte más hasta que no te purifiques Dios no puede traer más función más bendición más prosperidad pero en esta noche que Dios sofre oh va, 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 va fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego ¡Fuego, Dios! Escúchame, ¿no? te voy a decir ¿cuántos quieren ser liberados para que venga lo nuevo de Dios en su vida? si ese eres tú corre aquí al altarijo corre, corre que Dios quiere obrar corre si hay algo que se escude de los demonios es la adoración necesito un salmista con el teclado un salmista ¿quién es el que adora aquí? ¿quién es el adorador de la iglesia? ven hija cierra los ojos todo no me mire a mi hijo yo soy un simple empleado de Dios él es el grande aquí vamos a adorar ¿qué tema tienes hija? estruel cierra tus ojos y entra en su presencia adóralo quiero oír díselo el sonido del cielo abierto quiero oír y se está escuchando un estruel un estruel y se está escuchando ¡Adiós! ¡B secreto, dé哈囉! ¡ Uyééééééééééééééééééééééééééééééééénesso SHHHH ¡Súper ese ejército, descone рado de этом! El Señor, el Señor está escuchando después, que todo se rompe los pies. ¡Aguien! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡Dios! El Señor, el último que yo me trajo ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Tómalo, tómalo, 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 tómalo! ¡Santo! ¡Dios! El último que yo me trajo ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Santo! 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 ¡Hay liberación preparada del cielo! ¡Se rompen las cadenas! ¡Fueena! ¡Fueena! ¡Fueera, seas chata! ¡Fueera, seas chata! ¡Fueera! ahora, 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 ahora... el... rompe toda maldición, toda brujería, a uno que me toca al casco ¡suelta, miedo! ¡suelta! ¡suelta, tierra, desataz notation! ¡suelta su cuerpo! ¡suelta, la mierda! ¡es la sierva de mío, él conoce tu pasado! ¡y, a la paz, siendo libre! ¡suéltala, suéltala, suéltala! ¡Fuera! 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 ¡Suéltame ahora! ¡A mi pierna y salió ahora! ¡Suéltame ahora! ¡Suéltame ahora! ¡Suéltame ahora! ¡Suéltame ahora! ¡Liberación, liberación! ¡Orando, orando, orando, orando! ¡Suéltame ahora! 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 ¡Suéltame ahora se está chupando todo se rompe Dios se está liberando Dios se está liberando ¡Catarrama! 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 ¡Pállalo! 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 Cuando se Cybermen No voy a��요 ¡Pállalo! ¡No voy a empezar! ¡No mealles! ¡Pállalo! ¡ Wrestle valle y el reno! ¡Viene! ¡Plajél! ¡Plajél! ¡Suscríbete al canal! 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 Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo, como se rompe en el cielo, su espíritu de ser lleno. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo, como se rompe en el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo, como se rompe en el cielo, su espíritu de ser lleno. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Como se rompe en el cielo, su espíritu de ser lleno. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo, como se rompe en el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. Evoleando a tu pueblo, se está escuchando el cielo. ¡Ahí está, muestra, muestra! ¡Llénate! ¡Llénate! ¡Llénate para servir! ¡Al fuego de Dios! ¡Al fuego de Dios! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Toma la rica! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡A la rica! ¡Fuego de Dios! 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 Sobre, te vas sobre, la tierra del Espíritu. Sobre, te vas sobre, te vas sobre, te vas sobre, te vas sobre. Sobre, te vas sobre, te vas sobre, te vas sobre. Sobre, te vas sobre, te vas sobre, te vas sobre. Sobre, te vas sobre, te vas sobre, te vas sobre. Sobre, te vas sobre, te vas sobre. 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 Dios, este abrazo Madre Decretamos una presencia Poverosa Y decretamos que las dos reuniones que restan Vendrá la purificación total En el nombre de Jesús Eres libre Y harás las dos reuniones que restan Para que la liberación, la bendición Sea completa Del nombre santo de Jesús Amén, amén y amén Denle un fuerte aplauso al pueblo del Señor Aleluya Levante por favor a los que están En el piso, levántenlo hijo, levántenlo Ayúdenlos Denle un aplauso más fuerte Aplaudanle más fuerte el poder de Dios Voy a darles la última enseñanza de esta primera noche ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Quién liberó? ¿Quién fue? Él ¿Quién sanó? Él Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo Que está aquí Voy a darte la última enseñanza Para que seas bendecido Prosperado Y en victoria La Biblia Tiene órdenes Día conmigo Orden Para echar fuera demonios Se le ordena Diablo ¡Fuera! En el nombre de Jesús Y el demonio se va Para entrar en su presencia Se adora Como adoramos Para aprender la palabra Se aprende Y se escudrimia Y para ser prosperado Se siembra ¿Cuántos dicen amén? Amén Como buen judío que soy Voy a enseñarle A sembrar Siempre lo mejor En la casa de Dios Hijo, aprende esto Israel Es la tierra más pequeña Que hay en el globo terráqueo Es así ¿Cuántos dicen amén? Amén Pero ¿Quién domina el mundo? Israel Israel domina El petróleo del mundo La electricidad del mundo Los medios de comunicación Todo es dominado Por una tierra así de pequeña ¿Pero sabe que tiene esa pequeña tierra? Que sabemos honrar a Dios Y cuando honras a Dios Por más pequeño que seas Con tus ofrendas Tus diezmos Él hará de ti una gran nación Como lo hizo con Abraham Cuántos le aplauden Los que sabes sembrar En casa de Dios Puerta al cielo Aplausos Los que sabes sembrar En casa de Dios ¡Aleluya! En esta noche El pastor me dijo Queremos que la bendición Del pueblo de Israel Quede en esta casa Por eso aprende bien esto En esta noche Vamos a honrar a Dios Para que la unción Y la prosperidad Que está sobre el manto De este pastor evangelista Venga sobre usted Yo soy un hombre prosperado Desde que nací Desde mis herencias Y esa bendición Va a venir ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Ponte de pie hijo Ponte de pie Escúchame bien Da un poquito más hijo Dame más volumen Como antes Escúchame bien Quiero que le pidas Un milagro financiero Al Señor ahora ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Un milagro ¿Cuántos anhelan Un milagro financiero? ¡Amén! Así como sea Tu siembra Va a ser tu cosecha Hijo El destino En Dios Oiga bien Nunca va a ser prosperado Y si prosperas Siempre tu prosperidad Va a estar Colgando de un hilo ¿Por qué? Porque no estás dándole La bendición completa a Dios Todos los hombres Y mujeres Que yo he visto En mi ministerio Prosperar como ninguno Fueron los fieles En lo poco Y en lo mucho ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Por eso en esta noche Oiga bien No es para mí Es para Dios Para su iglesia Quiero que honre a Dios Con lo mejor ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! La ofrenda La mejor La de Abel No la de Caín Para que tu ofrenda Sea aceptada ¡Amén! Por eso ahí donde estás Cierra tus ojos Y pide un milagro al Señor Pide Pide un milagro financiero ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué es lo que necesitas De parte de Dios? ¿Qué es lo que necesitas De parte del Espíritu Santo? Pídeselo en esta noche Y vamos a honrar a Dios Con nuestras ofrendas Nuestros días Con nuestros votos Porque Dios me habló Que van a tener una iglesia propia ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Que llegan a la iglesia propia Aplaudan Aplaudan Llegan a la iglesia propia Hijo Amén Pero la iglesia propia Por eso en esta noche Los sobres Los sobres Deme sobre, hijo Deme Un justo sobres Deme aceite ¿Hay aceite? Un justo sobres Y declaro Que todos los que En estas tres reuniones Lo honran Señor Lo bendigan Con lo mejor Un poquito ahí Decretamos Que los cielos se abren Que la bendición Del pueblo de Israel Llega Y quejaros Y yo 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 Declaro cielos abiertos Juicios Que estaban cerrados Se abrirán Y los cobrerá Dinero que te debían Será cobrado En nombre de Jesús Dejarás De ser cola Y pasarás a ser cabeza Por la llena De Jesucristo Y verás Que aquel que honra A un hombre De Israel Esa honra De esa tierra Viene multiplicada Cien veces más Porque lo creemos Y lo decretamos En el nombre Santo de Jesús Amén Amén Y amén Venga y lleve sus ojos Lleve Lleve para una ofrenda Especial para su iglesia Bendice Señor Bendice Bendice Señor Dios va a hacer Milagros Poveros Omnipotente Soberano Rey Me quedan Se tienen que ir todos ¿Cuánto dicen amén? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Quedan seis sobre Seis ¿Dónde están los músicos? Todos tienen que hablar Ya está ¿Quién le falta? Lleve Con fe Dios va a bendecir Esos son los hijos de Dios Vamos todavía Quedan tres Los tres se van Ahí viene la abuelita Denle un fuerte aplauso A la abuela Vamos abuela todavía Denle un aplauso A la abuela Tome abuelita Dios me la bendiga El nombre de Dios Toma Dios le bendiga Abuelita Y declaramos la discusión Al ciento por uno En el nombre Santo de Jesús Amén, amén Y amén Ofrende a Dios Con alegría Y me da la recompensa Ya Pase, pase, pase Si va a ser un cheque No va a ser un hombre De la iglesia Crea en Dios Soy potente Soy amado Rey Santo, santo Dios Oiga, hay una persona que tiene un problema en las patas El homóplato aquí, mire aquí Venga hija, venga, venga Porque si no, venga, no voy a poder dormir a la noche Venga ¿Qué problema tiene? ¿Veas a ver? Venga conmigo, revelación Abren el nombre de eso Que ese dolor que te estaba atormentando Ese pinchazo Fue un plato derecho Casi el centro ¡Se va ahora! ¿Cuántos van a venir mañana? Levanten la mano Mañana más vale que venga Que se quede mirando la tele Le va a explotar la tele ¿Cuánto dicen amén? Está la presencia Y cuando está la presencia Está el pueblo de Dios Amén Mañana a las 8 de la noche Estaré aquí Domingo 2 de la tarde también Dígate hermano Mañana y el domingo Son tres reuniones Para honrar al Padre Mañana honramos al Hijo Y el domingo al Espíritu Santo ¿Cuánto dicen amén? Lo amo con mi alma ¿Cuánto están alegres de esta noche? Primera noche Amén Los amo Fíjense en su casa Los veo mañana a las 8 de la noche Chao Peticiones para todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!